En esta edición de Kite School, para los riders principiantes, vamos a mostrarte cómo hacer un front roll con el material de la North Kiteboarding Academy. El front roll es la base para muchos trucos más avanzados. Por sí solo, produce una gran sensación, pero hay muchas variaciones y combinaciones para mejorar el truco. Empezá con buena velocidad, ya que esto agregará impetu al movimiento. Colocá tus manos juntas hacia el centro de la barra para evitar algún error de dirección. Con el Kite hacia las 11 o una del reloj, inicie un corto pero progresivo Karp Upwind y saltá con un pop del agua llevando tu rodilla delantera hacia el pecho. Empezá la rotación frontal con tu cabeza y tus hombros hacia atrás, mirando por debajo de tu axila. Ahora, mirá tu aterrizaje. Al comenzar a acercarte al agua, dirigí el Kite hacia abajo para tensarlo, pero relajá la barra a mitad de camino para un tranquilo y suave aterrizaje. Repitamos los elementos clave. Inicia con un pop y lleva la rodilla delantera hacia el pecho. Empezá la rotación con tu cabeza y tus hombros hacia atrás. Mirá tu aterrizaje y dirige el Kite hacia abajo, relajando la barra a mitad de camino para suavizar la acción. Disfrutá tu aventura con la North Kite Bording Academy. Esperamos que esta información les resulte útil y recuerden siempre consultar con su instructor de confianza.